Un hito, realmente el hecho de llegar a esta instancia, de poder quedar posteriormente entre los ocho. El rival es Chaco Forever si llega a pasar, que es todo un tema también, pero hay que tener un cuidado supremo con respecto a esto de decir en Copa Argentina ah bueno, tenemos un rival accesible, porque es una de las características de la Copa, ¿no? Que es una Copa surgida de una idea, Paula, de la Copa del Rey en España, que tiene que ver directamente con el hecho de que se combinan categorías. Entonces alguna vez el Real Madrid fue a jugar con el Alcorcón, un club que tiene un estadio para 10.000, le hizo 5. Lo dirigía el ingeniero Pellegrini. El fútbol iguala muchas veces. Precisamente el otro tema de hoy, Paula va a hacer selección argentina. ¿Sabes qué se están diciendo los muchachos en el vestuario? ¿Qué? Que no nos pase como con Arabia, mañana a la noche con Ecuador. Los comienzos, sobre todo después de haber ganado un Mundial, son especiales. Bueno, en este caso me refería a Chaco Forever, pero sí puntualmente a lo de esta noche, mientras vemos las imágenes de cuando superó a Banfield. Antes le había ganado Atlético Tucumán a dos equipos de primera. Bueno, esta noche la defensa y justicia es un rival de los que mejor juegan en el fútbol argentino, que te mueve la pelota, que te toca, está muy bien armado, bien dirigido por Julio Bacari. Es un rival muy empinado, muy complicado. Pero quiero remarcar que, por ejemplo, este partido, también vale del Atlético Tucumán, estudiante jugo por encima de lo que viene jugando habitualmente en su categoría. Es como si, al tener un rival de primera, en un estadio de primera, en un piso de primera, el equipo hubiera rendido al máximo, en otro nivel, con respecto a lo que es la categoría muy dura, mucho golpe, mucho corte, malos pisos en general y eso. Sí quiero remarcar que esta noche es defensa y justicia. Se viene Deportivo Morón y después Estudiante de Buenos Aires y luego Defensor de Belgrano acá. Los tres son los que están arriba, entre los ocho que clasificarían por el segundo ascenso. El primero va directo a una final por el ascenso. Pero quiero remarcar que se viene una serie de partidos. Este con el desafío histórico de una participación en la Copa, en la que Estudiante perdió por última vez con Boca en el 2019, en Mar del Plata, 2 a 0. Y que después le ha ido bien. Así que toda la ilusión, toda la esperanza para el partido de esta noche allí en Santa Fe comenzará 21 a 10. Recién teníamos la salida de los hinchas, claro, cómo perderse un evento de estas características. Pero se vienen esta y tres finales más en los dos frentes que tiene Estudiante. Y por qué en el de esta noche no ilusionarse, no seguir disfrutando de lo que es un evento realmente muy importante que me parece que se ve invadido un poco porque el Celeste no ha tenido una campaña como en torneos anteriores en los que en ningún momento estuvo en duda el hecho de clasificar a los play-off. Esta vez sí, y entonces la cuestión con Marcelo Vázquez primero, ahora con Delfino después de la derrota ante Güemes, de los problemas que ha tenido como visitante en los últimos partidos y demás. Entonces se ve un poco empañada. Bueno, hay que aclarar, este frente realmente es un momento muy particular y seguramente mucha gente, siguiéndolo también a través de la televisación. La Copa Este es una Copa muy Taysport y esta noche entonces va a llegar por esa vía. ¿Partidazo esta noche? Partidazo mañana por la noche también porque Argentina va a estar enfrentando a Ecuador, este Ecuador que viene de ser dirigido por Gustavo Alfaro, ya ahí con la imagen brindada por las redes de AFA, con Lionel Messi ya en el equipo. Llegó ayer, se lo vio mateando ahí a un costado, bueno él no, él no estaba tomando mate en ese momento, si el Chiquitapia, también estaba Javier Mascherano con quien se saludó, porque claro, Mascherano con el Sub-23 tiene jugadores aquí que están mezclados con la convocatoria, como es el caso de Bruno Sapelli, el ex-belgrano hoy en Atlético Paranaense, que seguramente va a formar parte de la convocatoria de Mascherano, que tiene mucho cuidado de no pedir a clubes europeos, quien sabe que no le van a ceder a Paz en el Real Madrid, a Garnaccio en el Manchester United, entonces por supuesto tiene que ver directamente a otros jugadores, a una segunda línea para el Sub-23. Y también remarquemos que directamente hay algunos jugadores, como el caso de Sapelli, que se lo llama para selección para blindarlo, porque ya sabemos que Sapelli fue pedido en su momento por Italia, para el Under-21. Y aquí, Paula, ahí te sumo, estamos viendo, recién, quiero decir, puede repetir equipo de la final. Una de las cosas que está hablando, no se repita lo de Arabia Saudita y la otra es, muchachos, no hemos ganado nada. Esto es otra historia, ahora comienza otro momento. Habrá que ver si Lautaro, Martínez, que viene a convertir dos goles en el Inter en el Calcio, puede llegar a ser titular, él o Julián Álvarez, o los dos juntos, pero en ese caso sacrificaría a Di María, que también viene con muy buen nivel en el Benfica. En definitiva, podrían estar los mismos 11, porque inclusive no está convocado a Acuña por lesión, y está Tagliafico, o sea que va a ser también seguramente la defensa titular, veremos qué define Leonel Scaloni, que a las 12 está dando la conferencia previa partida. Ok, me llamó la atención el recibimiento de Garnacho, con mucha expectativa también y mucha emoción del pibe que ya está, ahora juega este y ya queda blindado para la Argentina. Sí, ya queda blindado con el primer partido de eliminatorias, eso se ha extendido y en el fútbol argentino los pibes, aún los surgidos en Europa, que podrían estar un poquito más desnaturalizados, sienten esta selección viendo al más grande, viendo lo que produjo en Qatar, con un gran sentido de pertenencia, que realmente es muy valorado. Estamos utilizando estas imágenes de eliminatorias para Qatar, Argentina-Chile recién veníamos a Gary Medel, confirmado, los históricos en el caso de Eduardo Berizzo en Chile los ha confirmado, con Arturo Vidal y Alexis Sánchez, los tres junto con Medel están. En el caso de Bielsa, no ha convocado ni a Cavani ni a Suárez, dijo que se iba a reunir con él, con ellos, pero como ellos declararon que no estaban de acuerdo y no haber sido convocado, entonces Bielsa dijo, ah, bueno, pero demuestran entonces interés en que están disponibles para ser convocados. Ahora, yo soy el que decido si los convoco o no, y no los ha convocado. No repite muchos jugadores, creo que está Pelistri y un par más, de los que estuvieron en el Mundial para esta primera convocatoria. Precisamente Uruguay-Chile va el viernes, y también llegó Neymar a Belén, en Brasil, convocatoria de Fernando Dini, que es el técnico de Fluminense, que reemplaza a Meneses, a Marcelo Meneses, pero le está reservando el lugar a Carleto Ancelotti, el técnico del Real Madrid que en junio del año que viene se hace cargo del scratch, como se le llama a la selección en Brasil. Pero vino Neymar, que hace mucho tiempo que no juega, eliminado por Croacia, fue su último partido en el Mundial, llega Neymar para jugar por Brasil el compromiso que tiene ante Bolivia, como local, en una nueva etapa, inclusive va a superar el récord de presentaciones de Pelé, Neymar, con inconvenientes con Anthony, el jugador del Manchester United, que ha tenido problemas de violencia de género con su pareja, y entonces Brasil no lo ha convocado, y fue convocado de Jesús también en su reemplazo, y en definitiva se van perfilando las eliminatorias. ¿Qué van a ir? De septiembre de 2023 a septiembre de 2025. Son dos años de eliminatorias con esta nueva modalidad. Se ha ampliado la cantidad de equipos para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos a 48. Entonces hay seis clasificados directos de Sudamérica con el repechaje. Entonces seis y medio. Tal vez históricamente podría ingresarte un Venezuela, que nunca ha participado en ningún Mundial hasta el momento. Y otra de las cosas que quiero remarcar es otra vez la capacidad de los técnicos argentinos, que van a estar dirigiendo. Gustavo Costas a Bolivia, va a estar dirigiendo el mencionado Marcelo Bielsa a Uruguay. El bocha Fernando Batista, que fue a trabajar independientemente con juveniles de Bielsa, perdón, de Peckerman, que estaba dirigiendo la selección mayor. Peckerman se vino, Batista fue convocado, y el bocha Batista, que fue muy importante en los juveniles de Argentina, va a estar dirigiendo la vino tinto. También hay que remarcar, les decía recién, Gustavo Costas en Bolivia, que puede tener primera clasificación, lo mismo que Venezuela, con la ampliación de cupos. Y está también Lorenzo, dirigiendo a la selección de Colombia. Néstor Lorenzo también ha vivido con el cuerpo técnico de Peckerman. Como Peckerman renunció, fue convocado él, y va a ser el director técnico de Colombia. Y recordemos a Eduardo Berizzo, que recién les decía, continúa con Vidal, con Medel y con Alexis Sánchez, entre los históricos de la gran generación chilena, y los ha ratificado Eduardo Berizzo, técnico de Chile, y Guillermo Barros de Cheloto, con Gustavo, con su hermano, dirigiendo a la selección de Paraguay, en todo lo que tiene que ver con este juego de eliminatorias que ya vamos a estar disfrutando durante esta semana, y después el próximo día, martes. Yo no sé si hoy dirá algo, creo que no, Escalónico, respecto a qué va a pasar el martes con Messi. Si irá a Bolivia, habitualmente no se lo lleva a Bolivia, y seguramente se va a reintegrar a la MLS y al Inter de Miami. Veremos qué decide él. ¿Por qué no? Habitualmente no se lo lleva a Bolivia. Y porque Bolivia genera un gran desgaste por el juego de la altura. Físico, físico. Pero no sé cómo será ahora, porque en otras ocasiones era cuando Argentina podía prescindir, a lo mejor, de un determinado partido. No sé cómo interpretará Messi en el comienzo de esta nueva etapa, si no está, porque por ahí él trata de llevar adelante, mientras vemos las imágenes de Marcelo Bielsa, que está explicando ahí lo que les decía. Si Cavani y Luis Suárez, Luis Suárez estuvo un poco más duro, dijeron que quieren seguir, yo ya sé entonces que ellos quieren seguir. Si no se lo hubiera preguntado personalmente. Pero como ya lo declararon, no sin reacción, porque a Bielsa no le gusta mucho el expresarse a través de la prensa. Alguna vez, cuento una anécdota corta, lo llevó a Víctor Marquezini, yerno de Gribol, que estaba dirigiendo en Entre Ríos como su ayudante. Dio una nota en un medio de comunicación pequeño de Entre Ríos y automáticamente se desinfló la posibilidad de que vaya como integrante del cuerpo técnico, porque habló con la prensa primero. Y no le gusta. Bueno, volviendo al tema Messi, habrá que ver si él no quiere trasladar una imagen a los compañeros a decir, si estoy. Porque Messi es muy cuidadoso también con ese tema a la hora de lo que significa una cuestión clave en un líder, que es que no disfrute de las excepciones. Y eso realmente me parece muy bien. Auténtica manifestación de un líder sano como es Leonel. Vos decís que tendría que estar. No, yo digo que tendría que decidir él. Pero conociendo el paño, digo, no se lo va a querer perder. No, coloco como incógnita porque es el segundo partido. Ah, está bien, está bien. Porque recién empieza. Claro. Porque hay que renovar el interés y trabajar para demostrar que no estás aburguesado, que no te sentás en los laureles. Por cierto, laureles espectaculares, maravillosos. Merecidos, aparte. Que coronaron Qatar. Sí. No te olvides que él dijo que no llegaría al último mundial. Y hay que remarcar esa circunstancia. Esa circunstancia, entonces, como para que tengan en cuenta, siempre recuerdo la anécdota del profe Fleita de Américo Rubén Gallego cuando salió campeón independiente en el 2002. Salieron al siguiente entrenamiento y los miraba a los ojos y les decía, ayer fue nunca. Y habían sido campeones. En este caso, con Scaloni, los jugadores saben, mientras veíamos algunas imágenes de Pablo Aymar, que la disputa es constante. Yo esto lo había remarcado en los últimos amistosos. Él quiere que rindas en los amistosos. Que juegues, que juegues. El partido que se te presenta lo juegues. Y lo juegues como el último, como el que no hay mañana. Como se debe jugar al fútbol. Novak Djokovic es semifinalista en el Flashing Middles, en el abierto, en el US Open, de los Estados Unidos. Así que Djokovic ya es gran protagonista. Habrá que ver qué pasa con Carlos Azkaraf y Sverev. Alexander Sverev, gran partido por cuartos. Así, del máximo torneo de los Estados Unidos. En una de las circunstancias, entonces, para remarcar, para seguir muy de cerca en el día de hoy. 21 a 10, Estudiantes de Defensa y Justicia, Partido Histórico.